GORDO METALERO Ahora desde Los Ángeles, Estados Unidos, vamos a escuchar a la banda Ernie Moons con su tema Course The Life en el Gordo Metalero. Mi trompetente ha caído, ahora es hora para mí, estoy enfráinado. Estoy enfráinado, pero espero que esté enfráinado. Estoy enfráinado, estoy enfráinado, estoy enfráinado, estoy enfráinado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!